Les pido a los compañeros de Alianza País, están inscritos que acepten que manden a votar la ley. Seguida, señor presidente, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para aprobar el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala. Señores asambleístas, sírvanse a colocar su edo índice o purgar en su cura electrónica, por favor. Sírvanse a verificar que diga registrado. Personal de apoyo, informe a esta Secretaría, sí, tiene una novedad, por favor. Si no existen novedades, 91 asambleístas presentes en la sala. Señor presidente, señor asambleístas, tienen 20 segundos para consignar su voto. Presidente, los resultados, por favor. 90 votos afirmativos, cero negativos, un blanco, cero abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala, señor presidente. Reconsidere la ley. La votación. Enseguida, señor presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la reconsideración, reconsideración de la votación que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala. Señores asambleístas, sírvanse a colocar su edo índice o purgar en su cura electrónica, por favor. Señores asambleístas, sírvanse a verificar que diga registrado, por favor. Personal de apoyo e informe a esta secretaría si hay alguna novedad. Si no existen novedades, 91 asambleístas presentes en la sala. Señores asambleístas, estamos en la reconsideración, en la reconsideración de la votación que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala. Presente los resultados, por favor. Seis votos afirmativos, 83 negativos, un blanco, una abstención. No ha sido aprobada la reconsideración, señor presidente. A petición del asambleísta Linda Machuca, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la rectificación, la rectificación de la reconsideración que aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala. Señores asambleístas, sírvanse a colocar su edoíndice o pulgar en su cura electrónica, por favor. Sírvanse a verificar que diga registrado. Gracias. El personal de apoyo informa a esta Secretaría, si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades, 90 asambleístas presentes. Señoras asambleístas, estamos en la rectificación de la reconsideración, rectificación de la reconsideración, por favor, de la votación que aprueba el acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala. Sírvanse con signar su voto, por favor. Presente los resultados, por favor. Cero votos afirmativos, 89 negativos, un blanco, cero abstenciones. No ha sido aprobada la reconsideración de la votación que aprueba el acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República de Guatemala. Señor Presidente. Gracias.